Me quedó esta lata sin bases y te muestro lo que hice. Con esta parte de la pinza corté el borde apretando y también el otro bordecito. Una vez que se abrió, por ahí puedo pasar la tijera y recorto hasta el otro lado. Me voy a ayudar para abrir con martillo y una tablita para que me quede como si fuese una lámina. Sobre esta voy a apoyar tres mariposas diferentes, me entran distintos tamaños y los voy a recortar y pintar a mi gusto. Todos los restos que te quedan de lata guardarlos en una cajita para no lastimarte. Hice las antenas con alambre, las doblé en dos y barnicé la mariposa. Le hice un agujerito a cada una de las mariposas para pasar por ahí también la antena. Y las voy a atornillar a las tres, como estás viendo, sobre una maderita que antes era un cajón. Atrás le hice un ganchito para colgar y listo. Mirá qué belleza utilizando materiales de descarte. Yo soy Gaby y estás en Sueños de G.